Espera Espera Aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Espera Aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera No entendería mis mañanas si te fueras Y hasta te admito que tu amor Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Me moriría si te vas Espera un poco Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco Un poquito más Un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco más Espera un poco más Te doy mi vida a tu